Buen día, aquí estamos con Lilda Rinaldi. Hola Norma, ¿cómo estás? ¿Qué tal Lilda? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Se te ve muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos costura. Hoy hacemos costura, una hermosa panera. Una hermosa panera, sí. Cuando hacemos nuestras picaditas, que a nosotros nos gusta tanto. ¿No es cierto? Ya lo creo. Lindísima, doble faz con dos telas diferentes. Con tres. Tres telas diferentes. Ah, ¿tres hay? Utilizamos tres telas diferentes. Ah, es verdad, claro. Está el rojo adentro, que no lo había visto. Bueno, lindísima. Gracias. Bueno, te escuchamos. Gracias, Norma. Buenos días, señoras. Bueno, hoy vamos a hacer una panera. Vamos a utilizar para cada color dos círculos de 35 centímetros que tenga el radio. Vamos a coser todo alrededor y vamos a abrir. Vamos a abrirlo y lo vamos a dar vuelta. De esta manera. Y por esta abertura lo vamos a dar vuelta. Simple. ¿Sí? Traten de buscar a lo mejor alguna fuente, algún plato, algo que le resulte de 35, porque es una medida muy, muy, muy común. De esta manera es como nosotros lo vamos a dar vuelta una vez que ya lo tenemos cocido. Con cada color hacemos lo mismo. Necesitamos tres platos de tres colores diferentes. ¿Sí? Yo utilicé el azul. Utilicé uno con florcitas en azules. Y ahí lo vamos a dar vuelta. Nos vamos a ayudar. Un poquitito así. Una vez que lo tenemos bien dado vuelta, le dan un poquito de plancha. Ayúdense de esta manera para que todo nos quede perfecto. Una vez que tenemos el círculo terminado, hacemos lo siguiente. Le ponemos picot. Yo voy a tener el círculo. Y en esto tienen que tener cuidado. Cuando voy a colocar el picot sobre el azul, tengo que colocarlo donde tengo hecha la abertura. ¿Sí? Porque donde tengo hecha la abertura. Aquí están los tres círculos que utilicé. Este va a ir hacia arriba. ¿Sí? Es lo que les estoy diciendo aquí. Tengo que tener la abertura hacia arriba. En los siguientes, al revés. La abertura va a quedar abajo. Así que voy a poner el picot del lado que esté liso. Así cuando yo termino todos, me va a quedar todo perfectamente prolijo. Esa es la advertencia. Vamos a marcar en el segundo plato 12 centímetros. Vamos a ir con 12 centímetros y vamos a dividir en seis partes iguales. Yo marqué aquí con lápiz, que es donde yo voy a coser. ¿Sí? Este plato no tiene demasiado. ¿Por qué? Porque es exactamente igual al que yo tengo abajo. ¿Sí? Estiro bien. Voy a coser nada más que hasta los 12 centímetros. El círculo central me tiene que quedar libre. Ahí tengo. Entonces, ya tengo este. Luego voy a poner, vamos a poner el siguiente. Una vez que yo lo tengo cosido, hasta los 12 centímetros. Esto es como yo lo voy a tener. Después que cosí, voy a venir con el siguiente. ¿Estamos? Cuando yo vengo con el siguiente, voy a marcar a 8 centímetros. ¿Y cómo los voy a colocar? Esto es muy importante. Vamos a suponer que esto ya está cocido. Voy a medir de dónde cosí hacia dónde cosí. ¿Estamos? Y ahí voy a hacer la marca para poner el siguiente. ¿Para qué? Para que me queden los huequitos donde van a entrar los panes. ¿Sí? Entonces, en el siguiente, yo tengo que venir aquí. ¿Sí? Y así sucesivamente con todos. Aquí tengo algo más adelantado. Yo aquí los tengo cosidos. Y aquí tengo el anterior. ¿Sí? Me tienen que quedar todos los huequitos. Si yo vuelvo a este, tendría que coser nada más que los 12 centímetros. ¿Qué lo vamos a hacer? Ahí. Bajo el pie de la máquina. Miro que tenga costura recta. 2,5 y 3,5. Perfecto. Y ahí lo vamos a llevar. ¿Sí? Y aquí lo voy a tener. Tengo que llegar hasta este punto. ¿Sí o sí? Tengo que llegar a este punto. Voy al siguiente. Vamos a sacar. Vamos a cortar. Vamos a coser uno más. Tengo marcados los 12 centímetros. Aquí. Ahí tenemos los 12 centímetros. Llegamos siempre hasta el círculo central en los seis lados iguales. Tenemos las seis porciones y en las seis porciones lo vamos a coser. Vamos a ir al siguiente para ver cómo lo cosemos. Yo dije que tengo que colocarlo justo en lo que es el centro. Vuelvo a repetir, porque esto es muy importante. Tengo los dos círculos primeros. Tomo la medida. Justo en la mitad. Y justo en la mitad es donde yo voy a colocar el siguiente. ¿Cuánto coso? Coso nada más que 8 centímetros. ¿Sí? Aquí tengo bastante adelantado, ya está todo cosido. Pero bueno, vamos a coser uno que es el que me falta. Yo voy a coser este. El primero cosí 12 centímetros. Y el segundo voy a coser levantando y abriendo el que tengo abajo. Como son 8 centímetros, no va a pasar nada. Pongo la aguja para que baje. Así yo puedo acomodar lo mío en la parte de atrás. Y ahí lo tengo. Y ahí voy a coser nada más que 8 centímetros. Miro nuevamente, me fijo, que levante el de atrás. Necesito para no coserlo. Y ahí lo tengo. Y vamos a atracar. Ahí está. ¿Sí? Vamos a levantar la aguja y vamos a sacarlo. Esta es de la manera que a mí me tienen que quedar las tres porciones. ¿Sí? Vamos a sacar el hilo y vamos a quitar también. Tengo todas las porciones. Una vez que tengo esto hecho, ¿qué es lo que hago? Le tengo que pasar una cinta y vuelvo a hacer lo mismo. Para que me queden las porciones perfectas, tomo la mitad. En la mitad a un centímetro, un centímetro y medio, tomo nada más que la primera tela y paso una cinta. Lo pasamos como cuando bordamos en cinta, de la misma manera. Ahí. Siempre en la mitad de la porción para yo después poder tirar. Mido nuevamente y aquí lo estamos terminando. Tomamos la medida a un centímetro y medio más o menos, justo en el centro. Y ahí pasamos la cinta para después poder tirar y que esto me quede redondito. Bien redondito. Simplemente pasa. Exactamente. De esta manera. Así es como se hace. Yo digo, ¿cómo usarán este tipo de panera? Muy fácil. La verdad que es muy fácil. La verdad que es muy fácil. Muy fácil. Hay que tener la precaución de primero 12 y después 8. Claro. Así queda perfecta. Y la medida, nada más. Es muy sencillo. Muy sencillo. Una puntillita para... Ah, no, es un picot. Un picot. Un picot para darle la determinación. Divina, me encanta. Bueno, me creo que te guste. Háganlo lindísimo para el hogar, para ponernos en la mesa. Hay que vestir la mesa cuando uno come, realmente, ¿no? Es muy lindo. Es lindo. Es lindo. Gracias, Norma. A vos, Hilda. Nos vemos la próxima. Ahora seguimos con Rosana Vejero que nos pinta un calzado.